Mi amigo burlándose de un discapacitado, automáticamente yo Miren, debería darte vergüenza, ¿no ves que insultaste al fenómeno? Cuando un juez me pregunta, ¿por qué quemaste salvajemente tu colegio y sus instalaciones? Yo Memes que se hicieron realidad ¡Por el Crustáceo Cascaruda! Warhammer 40.000 es una franquicia de ciencia ficción y fantasía oscura